Hola soy Benja y te he puesto una planta que... Eso no es rojo Ya 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 No se que Corte, plantas Dale entre dos, una ya Las plantas, hoy hablaremos de las plantas Como quien conoce al tulipan, yo le digo tuba, porque suena como tú Ya Y el girasol, el girasol parece un sol Pero también... ¡No estás extremo! ¡No estás extremo! ¡Jaja! Por el sedan Por escito contento Do Jaja